A ver, Aguirre, presente, Bonilla, presente, Calva, Carrera, Cedillo, presente, Congo, Cortés, Defas, Díaz, Espinosa, Giancarlos, Flores, presente, Lisen, Godoy, Guamán, presente, Lisen, Cortés, lo que pasa es que estoy mal con el internet, no le escuché, Señor Cortés, ¿o quién? Sí, Lisen, por lo que estoy mal con el internet, no le puedo responder, Está bien, este, Maigo, así está ahorita, ingresó Méndez, No está, Parraga, presente, Sánchez, Mario, Tabango, Tadeo, Brian, Tadeo, Yanix, Tanikuchi, Presente, Tello, Presente, Toapanta, Toro, John Jairo, Presente, Ulloa, Bueno, ahora de segundo, Alcibar, Tiene permiso, Sí, está, Bernardo, Bernardo, Caguán, Cacuango, Calderón, Castro, Presente, Chiriboga, 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 no está, Espinosa, Presente, Fuentes, Wilson, González, Elkin, Guerra, Ibarbo, Inlago, Presente, Jaramillo, Alejandro, Jiménez, Yuvyuna, Lobato, Presente, Medranda, Mejía, Mejía, Damaris, Presente, Babón, Proaño, Quesada, Presente, Sánchez, Ángeles, Sarcos, Presente, Soria, Presente, Ypan, Toro, Patricio, Valencia, Presente, Yansa, Presente, y Arreaga, Presente, él dice, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ¿Ya? Correcto. Bueno, entonces, el día de hoy tenemos un tema, ya está subido al Edmodo, y es un tema importante porque tiene varias formas de pensar. Este tema es sobre la energía y a pesar de que parece un tema un poco sencillo, solo el concepto de energía, es un tema que tiene que ver mucho con la naturaleza y por eso se da mucha discusión en este tema. Activarán las cámaras, por favor, los que están inactivos. Entonces voy a compartirles tal como está en la tarea en el Edmodo. Entonces tenemos la actividad 1 que dice que realicen un pliego de papelote de cartulina. Lo que usted tenga, que sea un papel grande, las formas o tipos de energía. Y estas formas o tipos de energía están en el contenido. En el contenido no tiene mucho que hacer ahí, sino copiar esta parte de aquí. Esta parte en donde están las formas o tipos de energía. Y ahí le menciona que hay la energía mecánica, la energía nuclear, la energía térmica, energía radiante, energía química y energía eléctrica. Ya, hay varios tipos de energía. Y ahí le explica qué es cada una de esas energías. Es decir, en la primera tarea tendría que hacer ese cuadrito en grande, luego tomarle una foto y mandar al Edmodo. Algo que hay que tomar en cuenta de ahí es que la energía es la magnitud física que pone de manifiesto la capacidad de un sistema físico para variar el propio estado de otros sistemas. En otras palabras, la energía es aquella magnitud capaz de cambiar el estado de otros sistemas. Una de las principales propiedades de la energía es que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es una de las propiedades mayormente conocidas por el ser humano. Así como dice en la partecita verde, dice no se crea ni se destruye, solo se transforma o se transfiere. Bien, y por último, la unidad de la energía, como ustedes pueden ver ahí, está expresada en Joules. Ya, esa sería la primera tarea. Solo copiar ese cuadro de ahí, hacerlo en grande, en un papelote grande, y eso envía. Luego habla la actividad 2 de describir con sus propias palabras qué es la energía y su unidad de medida. Para lo cual vamos a tener una explicación. Finalmente, podremos decir que en cuanto a esta parte del deber, existen muchas teorías y muchas formas de energía en la realidad, las cuales básicamente van a estar divididas en dos tipos. Y de aquí nace la discusión. La primera que habla de energías no renovables y la otra que habla de energías renovables. Y aquí es donde está su tarea, que dice, que describa con sus propias palabras qué es energía y su unidad de medida. Y básicamente podríamos decir que aquellas energías no renovables son principalmente el petróleo, el uranio y el gas. Y el principal problema de estas energías, ¿por qué se dicen que no son renovables? Es porque se van terminando y no las encontramos en otros lugares. Ejemplo, el petróleo. Hacen pozos petroleros, se acaba un pozo petrolero, buscan en otro lugar, pero sin embargo, toman muchísimo tiempo para generarse y por esto no son renovables. Entonces, otra de las características principales de este tipo de energía que no es renovable es que contamina el medio ambiente. Y por esta razón de contaminación es que la mayoría de la humanidad se encuentra tratando de encontrar otro tipo, otro camino, porque esa energía se va a acabar y después no vamos a tener cómo alimentar a nuestras máquinas o cómo hacer mover a nuestras máquinas. Y en base a las máquinas, ustedes saben que se mueve todo el mundo. Por ejemplo, el transporte se mueve principalmente con el petróleo, lo que se transforma en gasolina y esto es el combustible. Y así varias máquinas que hay a nivel mundial. Entonces, se va terminando la energía, no es renovable, se terminará eso y ya no habrá formas de alimentar. Por esto, la determinación del hombre de ver otros tipos de fuentes de energía. Es así como llegamos a los tipos de energía que son renovables. Y este tipo de energía renovable principalmente se da en las fuentes de agua, que es la energía hidráulica. también se da, también se da, por ejemplo, en los molinos de viento, que es la energía eólica, y también en el sol, es decir, en los paneles solares. Este tipo de energía se está tomando muy en cuenta a nivel mundial, principalmente en Europa y Norteamérica, puesto que una de sus principales ventajas es que no contamina el medio ambiente y tampoco se gasta. Es decir, si utilizamos el viento como energía para los, para generar en las fuentes eólicas, es decir, en estos molinos que se encuentran en diversas partes, esto genera energía. Y el sol no se termina, simplemente todos los días sale el sol llena de energía en los paneles solares o el viento en este tipo de energía eólica, en los, hace que los molinos se muevan y generen energía. Y también la otra energía que habíamos visto, que es la energía hidráulica, que ustedes ven que en las presas principalmente, que son las más utilizadas de nuestro país, va la energía y realiza su trabajo, es decir, el agua, la fuerza del agua hace que se genere en bobinas gigantes energía. Y eso, y esto se transporte por medio de cables que están en los postes a nuestros hogares. y este tipo de energía no se termina. Es renovable, todos los días hay aire, todos los días hay sol, todos los días hay agua y tampoco es mala para el medio ambiente, es decir, no genera contaminación al medio ambiente. Bueno, dicho esto y llevándonos a una explicación un poquito más, se podría decir, entretenida por medio de un video, vamos a pasar a ver eso. Sí, tenemos dos videos del día de hoy, dos videos muy cortitos, pero que explican en mayor detalle lo que acabamos de ver. Entonces, vamos a poner el primer video para que ustedes, por favor, tomen en cuenta esto y después realicen su deber correctamente. Bueno, este video principalmente es prácticamente de unos españoles en donde hablan acerca de los tipos de energía que acabamos de ver. Entonces, vamos a ver esto. Por favor, atención. Asociación MAFRE presenta Educa tu mundo. Educa tu mundo es Conoce las energías renovadas. Hola, ciclo. Me habéis pillado haciendo una rica y sana tarta de manzana para mis amigos Manu y el abuelo. Ya está casi lista. Y ahora, al horno. Voy a encenderlo. Listo. Gracias al calor del horno tendremos nuestra tarta lista en un peripete. ¡Qué suerte poder tener estos aparatos en casa! Gracias a ellos podemos hacer muchísimas cosas y nos hacen vida más cómoda. Pero recordad que vosotros solos no podéis utilizar los electrodomésticos de casa ni cocinar. Solo debéis hacerlo cuando os acompañe una persona mayor. ¿Sabéis cómo funcionan los aparatos eléctricos y los electrodomésticos? Gracias a la energía eléctrica. Pero, ¿alguna vez os habéis preguntado de dónde viene la energía? Pues hoy vamos a conocer de dónde procede la energía que utilizamos y qué son las fuentes renovables de energía. La energía eléctrica es muy importante, pero para generarla necesitamos fuentes de energía, es decir, elementos que encontramos en la naturaleza y que podemos utilizar para generar energía. Por ejemplo, desde hace muchos años se obtiene energía del petróleo, del gasón, el gas natural y el uranio. Sin embargo, estas fuentes de energía se van agotando a medida que las utilizamos. por eso se llaman no renovables. Sin embargo, el ser humano investiga para utilizar fuentes de energía que no se agoten. ¿Queréis saber cuáles? Pues, por ejemplo, el sol, el viento, el agua, el calor interno de la Tierra o restos de animales y plantas. Estas fuentes de energía se llaman energía solar, eólica, hidráulica, geotérmica y biomasa. Si las utilizamos bien, se regeneran y no se agotan aunque las usemos. Por eso se llaman renovables. ¡Mmm! Creo que mi tarta está lista. ¡Qué rica! Seguro que a mis amigos les va a encantar la merienda. Claro que sí, te estaba escuchando. ¡Qué bien huele la tarta! Llévemosla al salón. ¡Qué buena pinta tiene la tarta! Oye, da, pero, ¿cómo podemos obtener la energía a partir de las fuentes renovables? Muy buena pregunta, Manu. Cada fuente de energía se utiliza de forma diferente. Verás. La energía del sol se puede transformar en energía eléctrica gracias a los paneles solar. Podemos ver estos paneles en el campo y otras veces encima de los tejados de algunas casas, orientados hacia donde más tiempo le da el sol. La energía del viento se aprovecha gracias a los molinos aerogeneradores. El viento mueve las aspas de los molinos y en su interior se genera electrividad. Los aerogeneradores se instalan en lugares con mucho viento y los podemos ver desde la carretera cuando salimos de viaje. En las centrales hidráulicas se obtiene energía gracias a la fuerza del agua al caer por una cascada. Para crear las cascadas se construyen presas en los ríos con compuertas que se pueden abrir y cerrar. El calor interno de la tierra podemos aprovecharlo mediante instalaciones geotérmicas haciendo pasar las tuberías por lugares donde la tierra está caliente para calentar agua y usarla en la calefacción. También podemos utilizar la energía de la biomasa, es decir, materia procedente de los seres vivos como la madera, los restos de plantas, el estiércol, etc. A partir de ellos se puede obtener energía, por ejemplo, al quemarlos en calderas, chimeneas o fábricas. Entonces, ¿se trata de utilizar los recursos que encontramos en la naturaleza para obtener la energía que necesitamos para nuestra vida diaria sin dañar la naturaleza? Sí, bueno, lo has entendido muy bien, por eso es muy importante utilizar las energías renovables, es decir, la solar, la eólica, la hidráulica, la geotérmica y la biomasa, porque estas formas de utilizar la energía son respetuosas con el medio ambiente, ya que gracias a ellas no agotamos los recursos naturales y además no contaminamos el agua ni el aire ni la tierra. aunque todavía son recientes, es decir, que llevan poco tiempo usándose, cada vez se utilizan más, es que es muy importante ahorrar energía, no derrocharla y buscar el modo de conseguirla protegiendo la naturaleza. Por cierto, sabéis que he utilizado energías renovables para hacerla apartado, la batidora y el horno funcionan gracias a los paneles solares que hay en el pecado de esta casa y también utilizamos biomasa para producir energía porque en la casa del pueblo en invierno utilizamos piñas y leña para encender la chimenea y estamos muy calentitos. Bueno, vamos a merendar y despedirnos de nuestros amigos. Chicos, recordad todo lo que hemos aprendido hoy. Utilizar energías renovables tiene dos ventajas muy importantes. Usamos fuentes de energía presentes en la naturaleza que no se agotan como el sol, el agua, el viento y el calor de la tierra o que se reponen como la biomasa. No contaminan, por lo que empleándolas contribuimos a tener un planeta más negro. Tenemos que ahorrar energía en casa y en el colegio todos los días. Oye, Mami, no te comas toda la tarta, lotón. Ya, bueno, entonces vimos el primer video y básicamente como ustedes pueden observar, la humanidad está tendiendo a migrar a este tipo de energía renovable. Sin embargo, como se decía ahí, es nuevo y necesita de varias cosas y principalmente necesita de recursos económicos, puesto que para realizar, para poder obtener esta energía se tiene que gastar bastante. Y hay algunas dificultades también que se pueden dar. Ejemplos, si tengo paneles solares y un día amanece nublado, no puedo obtener este tipo de energía porque el sol no alimenta estos paneles. También, si utilizo energía eólica con los molinos de viento, puede ser que no haya viento y no se genere energía. energía. Entonces, hay así algunos tipos de dificultades que todavía se puede apreciar. A nivel mundial, hay algunas fábricas que realizan ahora medios de transporte totalmente eléctricos que no emiten ningún tipo de sustancia o gases que sean perjudiciales para la sociedad, para el medio ambiente. transporte. Pero, sí podemos darnos cuenta que para que se realicen este tipo de transportes, deberíamos tener fuentes donde se pueda recargar. Ejemplo, tenemos gasolineras a nivel del mundo, pero no tenemos fuentes donde recargar baterías de los transportes eléctricos. Sin embargo, lo más seguro es que se llegue a utilizar este tipo de energía. Vamos a ver a continuación en el siguiente video algunas de las dificultades que tenemos al poder implementar el tipo de energía que se llama renovable, como acabamos de ver, que está basada en recursos naturales que no se gastan y tampoco por darnos energía se van a transformar en otra cosa más que en energía sin tener que dañar a la naturaleza. Veamos entonces el otro video. ¡Gracias! 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 Utilizar las denominadas energías renovables o fuentes renovables es, sin duda, la mejor opción de la que dispone la humanidad para satisfacer sus necesidades energéticas. Necesitamos energía, pero tú decides cómo obtenerla. Podemos abastecer nuestras necesidades energéticas a partir de tres tipos de fuentes los combustibles fósiles, la energía nuclear o la energía que viene de las fuerzas de la naturaleza. Por supuesto, cualquier forma de obtener energía tiene ventajas e inconvenientes. Todas. Así, el uso de combustibles fósiles formándolos durante millones de años atrapando CO2 de la naturaleza, convirtiéndolo en materia orgánica y finalmente a través de un lento proceso de microcarburos tienen la gran ventaja de que es muy barato y de que tenemos toda la estructura necesaria para hacerlo. Tenemos pozos para extraerlo, barcos para transportarlo, tanques para almacenarlo, refinerías para producir los diversos derivados del petróleo, empresas para gestionarlo, gasolineras para suministrarlo. Todo gira en torno al petróleo, vivimos en la era del petróleo, pero tiene inconvenientes, polución, cambio climático, incluso guerras por su control. No quisiera la energía nuclear tiene la ventaja de que produce enormes cantidades de energía de forma constante a un precio en apariencia barato, pero tiene dos inconvenientes, el riesgo de accidente nuclear y los residuos que genera. Ninguno de los dos está solucionado. La energía nuclear está muy grande, pero ni tenemos la certeza de que se produzca una simiente nuclear de gravísimas consecuencias ni sabemos muy bien qué hacer con los residuos que se generan y que perdurarán durante millones de años. Y por último, está el uso de las fuentes que nos ofrece la naturaleza cada día. Son las llamadas energías renovables y consisten básicamente en transformar la radiación solar y fuerzas naturales originadas por dicha radiación en otras formas de energía aprovechables para la actividad humana. Fundamentalmente, transformamos la energía que de forma continua nos ofrecen diversos fenómenos naturales en energía eléctrica. ¿Y por qué en energía eléctrica? Porque es muy fácil transformar de nuevo la energía eléctrica en otras formas de energía útil como calor, movimiento o luz. La energía de origen natural o renovable tiene indudables ventajas. Ninguna de ellas generan gases de efecto invernadero. Cada país tiene su recurso. No se depende de ningún país en concreto. No se conocen guerras o luchas por el control del suelo o el viento. Como mucho, se conocen discusiones por el agua dulce. Tiene la posibilidad de dividir en pequeñas centrales de forma que cada usuario pueda generar la energía que necesita. No hay que transportarla a grandes distancias. Puede consumirse donde se genera. Algunas, como la hidroeléctrica, la fotovoltaica o la eólica, son energías maduras y pueden competir con las energías o fútiles. En ocasiones es más cara e incrementa el coste de energía eléctrica en nuestras casas, considerando el coste de kilovatios generados, la más barata fotovoltaica y la más cara la termoscalá. Si no hay viento, sol o lluvia, no se produce energía eléctrica. De no haber suficiente lluvia, sol o viento, necesitaremos centrales de respaldo, precisamente las tecnologías más maduras que las que necesitan otras centrales de apoyo, como son las centrales de ciclos combinados, las nucleares o el carbón. Algunas energías, como la fotovoltaica o la eólica, hoy por hoy no tienen posibilidad de almacenamiento, es decir, no se pueden producir y consumir más tarde. Se producen cuando hay sol o viento y no cuando se necesitan realmente. La fotovoltaica y la eólica necesitan otras centrales de respaldo por si en ese momento necesitan energía y no disponen de viento o sol en ese momento. Son en general extensivas en terreno, requieren de grandes espacios disponibles. Algunas, como las oceánicas, no están desarrolladas en escala mundial, son solo propocitos. Hay quien dice que los aerogeneradores son feos y afean el paisaje. ¿De verdad afean el paisaje? A veces, las aspas de los aerogeneradores producen la muerte ocasional de aves que chocan contra estas palas. Los gobiernos no tienen tantas facilidades de controlarlas ni a las grandes empresas ni en los lobbies. No generan grandes beneficios para grandes empresas, solo pequeños beneficios. Dijéndose en ti. Entonces, las energías renovables ¿son buenas o son malas? Algunos te dirán que es buena y otros que es un cáncer que hay que desterrar. ¿Quieres energía renovable? Tú decides a quién crees. Ya. Bueno, ahí terminó esta parte de sobre las energías renovables básicamente tiene sus ventajas y sus desventajas o como ustedes pudieron observar ahí en esta parte del video hay algunas desventajas principalmente con esta parte que como dependen de la naturaleza entonces ciertas veces no habrá sol, ciertas veces no habrá viento, están algunas en etapa de prueba pero lo que sí estamos seguros es que todo va a migrar hasta esta forma de energía. Eso sería, no sé si hay alguna consulta, el deber es básicamente en el primer caso hacer el cuadrito ese de los tipos de energía y formas de energía y en el segundo caso es dar una explicación de lo que es energía y de la unidad de medida de la energía que está en el contenido del libro y también en lo que acabamos de ver. Tal vez hay alguna consulta. Dicen yo. Sí, dígame. Dicen, ¿cuál es la tarea de física de la NL? Dicen, porque la tarea de física no tiene la NL o esa es la que yo tengo que hacer. No, sí la envié a su maestra la de NL si no, ya la envío a usted directamente. No, ya le dicen porque a mí no me llegó nada de la teoría. Y a ver, déjeme ver ahorita mismo para enviarle la tarea de física de necesidades especiales. Déjenle, le comparto ahorita mismo. Ya, entonces bueno, ahí le mandé a su representante y ya debe haberle llegado. Ya, bueno, continuando con esto, entonces, esta es la última clase de este año. De aquí retornaremos el lunes 4 de enero. De tal manera que, bueno, tienen tiempo para hacer esto y básicamente no es muy, muy grande la tarea. Yo me despido de ustedes deseándoles que pasen unas bonitas fiestas todos ustedes en unión de sus seres queridos. Eso sería, muchas gracias jóvenes y nos dicen igualmente para ustedes que pase una feliz Navidad y un feliz año nuevo, dicen. Muchas gracias, Jesús. De nada, dicen. Hasta luego, dicen, cuídese. Hasta luego, hasta luego, jóvenes. Hasta luego, dicen. Hasta luego.